Arturo Alonso, Mario Sanz, Mario Martínez, Pablo Azurmendi, Juan Ureña, Raúl García y Nicolás Rouco. Señores y señoras, les presentamos a los jueces de esta competición. Como refri tenemos a Adriana Ortega, en Technical Controller Mark Gironela, Technical Specialist Natalia Vázquez, Technical Specialist Daniela Blanco, juez número 1 Mónica Alonso, juez número 2 Marta Olazagarre, juez número 3 Adriana Ortega, juez número 4 Paula Pujmal y juez número 5 Irene Vázquez. ¡Gracias! 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 ...con la categoría de Not Biz Advanced Masculino que van a realizar su programa largo. Están ya en el último minuto del calentamiento y abrirá el grupo Arturo Alonso Fernández de la Federación Madrileña. Ya ha finalizado el calentamiento y se prepara para salir Arturo Alonso Fernández de la Federación Madrileña. Representando a la Federación Madrileña Deportes de Invierno, Arturo Alonso. Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes cuando va a dar ya inicio la competición, en este caso masculina, de Novizas Band. Pedro Betegón, muy buenas. Buenas, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy bien, aquí listos. ¿Cómo te he visto antes disfrutar? Sí, la verdad que sí. Bueno, tú con tu gente, con tus chicas, pero nosotros también aquí, desde aquí arriba, y con tus parejas. Muy buen, muy buen programa, Nelson. Empieza Arturo con un doble flip, doble toe. Doble loop, axel, doble toe. Doble bucle. Pirueta baja saltada con cambio de pie. Doble flip, doble flip, doble flip. Doble bucle, un poquito hacia delante la salida. Doble loop. Pirueta combinada. Pirueta combinada. ¿Qué tal? ¡Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde luego que sí, bueno, Arturo Adonso Fernández que partía desde la séptima plaza con 22 con 24 puntos tras el programa corto del día de ayer. Ya saben ustedes, estamos aquí con el programa libre de Novichas Masculino y bueno, con la compañía maravillosa de Pedro Betegón. Aquí ante los micrófonos también de este canal de YouTube de la Federación Española de Hielo y dando ese punto lógico y normal de calidad a esta transmisión con todos sus comentarios. Por cierto, lo que estábamos hablando antes, lo vi en que está el nivel, un nivel muy alto en general en el campeonato. Me está sorprendiendo para bien en este caso. Efectivamente. Vosotros dejasteis el listón alto, pero caramba, los que vienen ahora es un relevo, digamos, casi podríamos hablar ya de garantías en su momento. Sí, 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 sí. La verdad que vienen pisando fuerte y da gusto, da gusto verles. Se ve todo el trabajo que se está haciendo. Bueno, pues la verdad es que sí, estáis volcados ahí, todos en general, los que de alguna manera estáis continuando tras el tiempo de la competición como patinadores. Ahora volcados con el tema de la enseñanza, con el entrenamiento, etc. Y bueno, creo que hay unos buenos alumnos que están tomando buena nota también. Efectivamente. Hay buenos alumnos, tiene más visibilidad también el patinaje ahora. Es un poco desde todos los puntos de vista, desde los que se tiene que abordar la preparación de un deportista, se ha mejorado. Se ha mejorado desde el punto de vista de entrenamientos, de los alumnos, la federación, las condiciones, las familias, que al final es un factor muy importante, sobre todo cuando son tan pequeños como Arturo. Bueno, pues vamos a ver ahora ya la puntuación que le dan a Arturo Alonso Fernández, el patinador de la Federación de Madrid. Bueno, pues 42,91 puntos que con la suma del corto, como decíamos, hace 65,15 y por el momento, lógicamente, es la primera posición. Tiempo y ahora, en este caso, para el siguiente patinador, que es Mario Sanzasierra, el de la Federación de Madrid también, y que parte desde la sexta plaza, perdón, con 22,55 puntos. Doble Lutz. Doble Bucle. Doble Bucle. Doble Bucle. Doble Bucle. Axel, doble toe Pirueta combinada Pirueta combinada Pirueta combinada Doble lutz Doble flip Doble toe Pirueta baja saltada Pues también un buen programa, eh Efectivamente, otro gran programa De Mario Sán Limpios, sin errores Menudo día llevamos Sí, sí, un día maravilloso Porque estamos viendo unos programas muy limpios No solo ahora aquí con los chicos Sino también anteriormente con las chicas Verdaderamente Llevamos una jornada excelente Sí Bueno, como jornadas también Las del sábado y el viernes Porque verdaderamente Vuelvo a insistir Van a decir Qué pesado es este señor Pues sí, soy pesado Pero tengo Que decirlo claramente Y me enorgullece Hablar Del nivel De patinaje Que estamos teniendo En la base Que es muy importante Efectivamente Y además también da gusto Verles que cuando hacen estos programas Salen con una sonrisa Y que lo disfrutan Porque han trabajado mucho Para ello Y es una pena Cuando salen disgustados Así que Y luego sobre todo Bueno pues Digamos que aquí en Madrid Afortunadamente Contamos con más pistas Aunque bueno Hay que contar también Con los horarios Que se puede uno Entrenar Por aquello de las asociaciones públicas Y demás Pero La verdad es que mira Y Sonia Lafuente también Sí Otra de las que ha sido importante Como tu caso Y como otros muchos Dentro del mundo del patinaje Ahora ella En la nevera En Manjadaonda Pues Ejerciendo de entrenadora Efectivamente Bueno 46,74 Y Mario Sanz Sierra Consigue con la suma del corto 69,29 Primera posición por el momento Para el patinador De la Federación de Madrid Mario Martínez Vamos ahora ya Con el siguiente patinador Que es Mario Martínez Íñiguez De Bajo Digamos El auspicio De la Federación Española Pero en este caso De La Rioja De Logroño Mario Que parte desde la quinta plaza Tras el corto Con 23,01 Triple Salcoff Triple Salcoff Doble Axel Enorme No la podía aguantar Otro doble Axel Doble Flip con Step Out Pirueta Baja Saltada Un cambio de pie Doble Salcoff Doble Salcoff Axel Doble Flip Doble Flip Serie de Pasos Serie de Pasos Bueno Yo creo que Le ha influido mucho Esas dos primeras caídas Que ha tenido Sí Ha sido un programa Un poco agridulce Se lo ha visto En algunos momentos El programa Un tanto desconcentrado Preocupado No sabría decir Demasiado precavido A la hora de afrontar Todo por Por el miedo A poder tener Otros errores Otras caídas Como ha tenido al principio Al final Esas cosas Es inevitable Que pasen Cuando tienes errores Pero tienes que intentar No transmitirlo A los que están Fuera Y ha habido Hay unos momentos En el programa Que se le notaba Demasiado Que estaba muy preocupado Algo estaba pasando Así es Pero también ha tenido Momentos muy buenos Del programa Con el cambio de música La serie de pasos Ha estado muy bien También Ha arriesgado bastante El primer patinador Que vemos en Nobis Intentar doble axel Y triple Pero bueno Todo tiene Evidentemente Sus costes También En este caso Efectivamente Sí Porque ha hecho El primer axel En este caso No le ha salido Y sin embargo Ha intentado El siguiente también Que otro a lo mejor Dice Bueno ahora Efectivamente Eso dice mucho de él Me cubro un poco Y hago otra cosa Y no estaba mal Estaba bastante bien en eje Una parábola Bastante grande Largo Alto Es un chico Que se le nota Con potencia Pero también Bueno A veces los nervios Juegan malas pasadas La experiencia Pero se ve Que lo puede hacer Perfectamente Así es Bueno ahí está Ya con sus entrenadores Entre ellos está Ahí Pedro Lamelas El compañero también De la información deportiva Del patinaje En patinaje español Que lleva la cuenta De hielo español Hielo español Efectivamente Y que durante tanto tiempo Ha estado él siendo El que ha retransmitido Estos campeonatos A través del canal De YouTube De la Federación Española De patinaje De hielo Vamos a ver ahora Ya la puntuación Que se está Dándole 39,82 Que con la suma Del corto Suma Suma 62,83 Y le lleva A la tercera Posición 62,83 Tenemos en pista Pablo Azurmendi De la Federación Vasca Ahí está Pablo Azurmendi Como tú bien dices Pedro Quien parte Desde la cuarta Posición Tras el corto Con 24,96 puntos Doble bucle Doble salco Doble bucle Doble toe Doble Doble Axel Doble toe Uy va Estaba ya prácticamente Hecho Sí, sí Prácticamente Pibleta baja saltada Cambio de pie Doble 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 Salco Y pirueta combinada Sí, y muy buenas posiciones Muy buen programa, ¿no? Sí, sí, lo ha sabido defender bastante bien Pablo Azurmendi en el programa La verdad es que ha sido prácticamente todo limpio a excepción de esa... Sí, la tenía prácticamente hecho Es verdad que el último era una combinación de tres saltos Y el último se ha quedado como muy clavado en el sitio Y al final se le ha ido el peso totalmente hacia adelante Pero estaba... ya había hecho todo lo más difícil Y nada, un programa muy animado con esta música de Elvis Eso, ¿eh? Lógicamente el atuendo también muy acorde con la música que estaba sonando Eso también hace mucho Sí, sí, todo el... el completo estaba La performance, muy bien Y un patinador con bastante velocidad Igual en cámara no se apreciaba, pero... Pero sí, sí, es cierto que lo estábamos viendo aquí también en vivo Y verdaderamente... y luego sobre todo al final Como estabas comentando tú de la pirueta esa Luego ha salido en un momento dado Que le he imprimido mucho más velocidad Cuando parecía que ya era casi imposible Sí, sí que es verdad que las piruetas combinadas Cuando cambias de pie o a la hora de hacer variaciones Cuando te coges la pierna Con cambio de agarre Son momentos que puedes aprovechar para ganar velocidad Y él es lo que Pablo ha hecho muy bien Y al final eso también se refleja en el grado de ejecución de las piruetas Bueno, vamos a ver ahora ya Con 41,39 La puntuación del segmento libre Con la suma del corto hace 66,35 Y por el momento segunda posición para Pablo Azurmendi Gallego Y tenemos en pista a Juan Ureña De la Federación Madrileña Juan Ureña que está ya ahí preparado Quien parte desde la tercera posición Tras el corto con 26,91 puntos Doble Lutz Animados hoy los programas Doble Flip Doble Flip Pirueta Combinada Doble Bucle Axel Doble Tau Doble Flip Doble Tau Serie de pasos Doble Bucle Doble Bucle Doble Bucle Doble Bucle Doble Bucle Doble Bucle Doble Lutz Y pirueta baja saltada Bueno, ahí al final Terminó con la guitarra por los suelos Pero aposta Muy buen programa La verdad que otro programa limpio Sí, sí, estamos viendo Una serie de programas muy limpios Ahora con los chicos Anteriormente con las chicas Y también anteriormente con las parejas En las parejas ha habido también algún que otro Susto Pero bueno Se ha quedado en susto, afortunadamente Hubo un momento en una de las parejas El chico en la rodilla Ella, la parte lumbar Y la parte glútea Pero bueno, afortunadamente Como bien dice Pedro Betegón Esto se ha quedado en un susto Que era lo más importante Bueno, pues tenemos ya ahora ahí En la pista Ahora enseguida lo veremos Ahora estamos viendo todavía Y bueno, pues las evoluciones De Juan Ureña Tras su programa libre En pista está ya Raúl García Siminskaya Esperando a que den las puntuaciones Los jueces Para Juan Ureña Ruiz Que como ya hemos dicho Que como ya hemos dicho Partía desde la tercera posición Tras el programa corto Donde adquiría Los puntos de 26'91 Ahí les vemos Con sus entrenadores Entre ellos Laura Fernández El del equipo de Valdemoro Y David Un buen tándem de entrenadores También ahí en Valdemoro Sí, la verdad es que han formado Un equipo interesante Bueno, 50'12 Para el largo La mejor puntuación Por el momento Para un programa largo Y una buena puntuación Con la suma del corto Porque se va a la primera plaza Con 77'03 Y se asegura una medalla Efectivamente El partido Como decíamos Desde la tercera plaza Pero lo cierto Es que ahí va a continuar Como mínimo Bueno, tenemos ya ahora Como decíamos A Raúl García Siminskaya Él Compite por Andorra Y ahí comienza ya Su programa El patinador Andorrano Desde la segunda posición Con 28'97 puntos Triple salco Con step out Un poquito Hacia atrás Eso es Doble axel Medio bucle Doble salco Muy bien Contro doble axel Doble bucle Doble bucle Caída Doble bucle Axel Y pirueta Baja saltada Con cambio de pie Serie de pasos Doble bucle Doble bucle Doble bucle doble bucle pirueta combinada bueno pues ahí estaba también el programa de raúl garcía sigues calla como ya hemos dicho el de la federación andorrana algunos pequeños problemas pero no ha estado mucho mejor que ayer la verdad que puede estar puede estar satisfecho y ha llevado bastante dificultad su programa son triple salco dos doble axeles está bien está bien le falta un poquito de solidez en estos elementos que son más difíciles pero vamos muy bien que será el triple salco que estaba un poquito fuera el doble axel combinación con medio bucle doble salco este es el segundo doble axel el doble luz que haya sido donde ha tenido la caída que también se ha quedado muy clavado en el sitio pero por lo general bastante bien si cierto es recordemos que estamos en el programa libre júnior perdón el programa no vais al vance masculino el programa libre viendo y comentando las evoluciones durante el programa con raúl y con su entrenador vamos a ver ahora ya la puntuación para raúl garcía sigues calla bueno pues cincuenta y tres con cero cinco en el sermento libre que con la suma del corto le llevan a la primera posición con ochenta y dos con cero dos y es ahora ya el patinador que tienen ahí en imagen nicolás rouco morcillo quien ayer como hizo un programa corto fantástico y de ahí que sale en la primera posición vamos a ver axel doble doble perfecto entrada muy difícil para este del de flip no doble bucle wow wow as 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 Pirueta combinada, muy centrada y con mucha velocidad. Doble luce, doble tour, doble flick, doble bucler, doble bucler, pirueta baja, saltada, con cambio de pie. Madre mía, el pobre hombre que estaba ahí aguantándose la tos ahora, pero bueno, ha sido un programa también excelente. Vamos a ver ahora qué le pasa. Ay, pobre. Pues ha hecho un programa fantástico. Sí, sí, desde luego que sí. Es que los largos a veces se hacen muy largos. Pero he de decir que aunque no sea un programa con una excesiva dificultad, es un programa muy completo, muy cuidado en todos los aspectos y que de verdad da gusto verlo. Todas las transiciones, no hay un paso que no esté pensado, las piruetas, la interpretación, la sincronía con la música, muy bien. Sobre todo para lo joven que es. No sé si te iba a decir yo, porque todavía además se le ve que es un patinador muy jovencito. Bien, es esto que está en el Novice Advance, pero evidentemente también aquí hay diferencia de edades. Sí, sí, pero es un patinador que para la edad que tiene, o sea, dentro de Novice Advance muy mayor no puede ser, pero que se le ve proyección y se le ve ya muy completo desde tan pequeño. Entonces, hay recorrido, camino. Bien, vamos a ver ahora la puntuación ya que están anunciando. Mientras que salen ya al hielo a calentar las chicas del junior femenino que van a hacer el programa libre. Bueno, pues, Nicolás Rocco Morcillo consigue 52,19 que con la suma del corto le lleva, se lleva 81,45 y cae en este caso a la segunda posición. Tenía la medalla de oro ahí, pero al final, pues, se va a llevar la medalla de plata. Tampoco está nada mal. Por lo tanto, Raúl García Sivimskaya es el campeón y medalla de oro. Seguido de Nicolás Rocco Morcillo. Y tercero, Juan Ureña Ruiz, que al final, bueno, pues, queda como estaba en la tercera posición. Y la medalla de bronce. Es decir, el nuevo campeón de España es Raúl García Sivimskaya, con 82,02 puntos. Ya tenemos aquí calentando al primer grupo de las junior femenino. Así es, donde están ahí, Xenia Isaivieva, de la Federación Valenciana. Ruth García Solana, de La Rioja. Aida Sánchez Conejero, de la Federación de Madrid. Lucía Sánchez Pardos, de la Federación Catalana. Y Sofía Pastor, de La Madrileña. Este es el primer grupo por parte de las chicas en la categoría junior, como decimos. Y en ese primer grupo parte la primera, como ya hemos comentado, la patinadora perteneciente a la Federación de la Comunidad Valenciana, pero originaria de Ucrania, Xenia Isaiyeva, quien parte desde la decimosexta posición, con 18,06 puntos. Ruth García Solana, de, en este caso, la Federación Española, pero de La Rioja. Y que tira en la segunda posición. Bueno, tenemos visita en el set de invitados. Como es Tomás Guarino, con el que vamos a charlar ahora un momentito y darle la enhorabuena. Tomás, ahí tienes el micro. Bueno, Tomás, saludos y buenas tardes, y sobre todo, enhorabuena. Gracias. Y ahora es el nuevo campeón del Campeonato de España, lógicamente, tras la victoria tuya de ayer. Bueno, yo me imagino que eso, te quedas así un poco, pero tienes que llevar por dentro también la ilusión, las ganas y la alegría, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, bueno, ser primero está muy bien, está claro, pero me hubiera gustado hacer buenos programas, sea en el corto que en el largo. El largo ya estaba un poco mejor, pero, bueno, siempre, siempre, a pesar de la competición que hagas, da igual que sea un mundial, un europeo, una competición regional, el campeonato de España, quieres siempre dar el máximo y siempre, siempre dar lo mejor de ti mismo. No ha sido el caso, tengo la situación que no ha sido el caso. Bueno, eso está bien, eso dice mucho en tu favor, porque eres exigente contigo mismo, y eso es algo bueno, porque un deportista no se puede del todo quedar tranquilo con lo que ha hecho, sino, bueno, ya soy el campeón, soy el campeón, no, no, siempre exigiendo, ¿no? Sí. Pedro, le tienes aquí, tú sabes mucho de esto más que yo en este caso, y lógicamente tienes a tu compañero y a Tomás Guarino y el campeón ya actual de España. Sí, bueno, repite, repite, ya está acostumbrado a ser el campeón. Pero bueno, es verdad lo que dice, que siempre queremos hacer programas lo mejor posible. Además, cuando vienes a casa, ¿verdad?, tienes ganas un poco de mostrar todo el trabajo que has hecho y, bueno, te has quedado un poco con la espinita en el europeo, ¿no?, te la quitas. ¿Es la siguiente competición que tienes? No, primero voy a las universidades y después a las universidades. ¿Dónde son este año las universidades? ¿Dónde van a ser las...? Ah, un buen sitio. Sí, ¿eh? Este año... ¿Y luego el europeo? ¿Dónde es? El europeo en España. Bueno, ¿qué objetivos te has puesto para el europeo? Ah, a ver, objetivos... No tenemos realmente... Bueno, la federación es más de objetivos de plazas y el club es más de hacer lo que sabes hacer y incluso el máximo, más... Y eso, y después la posición... Depende de ti, pero depende también de los otros. Ya, ya, entiendo. Pero bueno, ¿y tú? Porque has dicho el objetivo de la federación y del club, pero el tuyo... Yo soy más de, la verdad, yo lo que hago. Y bueno, me gustaría hacer los dos triple axles, en el torto uno, en el largo los dos. Y después, pues, no sé si los entrenos van bien y todo. Y, pues, ¿por qué no probar un cuádruple? Después dependería, pero... Bueno, oye, pero ya lo vas enseñando en el calentamiento. Claro. Si él dice de hacer el cuádruple o de tratar de hacer el cuádruple, es que ya lo estás entrenando. Sí, sí. Bueno, o sea, que la cosa es que va a más ahí. Sí, sí. Bueno, aún no está, no está, porque si no... Si no lo hubieses puesto en práctica ya aquí en el campeonato. Otra de las cosas que yo quería preguntarte ahora, al margen de todo esto. Tú eres de catalán, te viniste aquí a Madrid. El problema que hay, lo comentaba con Pedro, y lo hemos comentado, lo he comentado ya antes, en la pausa antes, con los entrenadores del FC Barcelona, los problemas que ahora mismo hay en Barcelona, donde no hay ninguna pista y tienen que ir a Andorra, a Pucherdá, a Francia, a entrenar. Eso es un problema grave, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que, como has dicho, empecé en Barcelona a patinar y ya desde muy joven, o sea, yo me acuerdo que la pista del Barça tenía siempre problemas y sí, oían siempre rumores de que querían hacer una nueva, después la alcaldía cambiaba, cambiaban los proyectos y todo, y al final era una interdeza, pero sí, la verdad es que cierren la pista y en España ya en general no hay muchas pistas. Y tener que ir a Pucherdá, Vieja, donde sea Andorra, o en Francia, o en Madrid, son sitios que envergazan súper lejos, y cuando vives ahí, vas al cole ahí y todo, pues... Es un problema, y sobre todo Barcelona, que siempre han tenido también una tradición en el patinaje, y sobre todo en el hockey, también en este caso, y es un problema, cosa que, por ejemplo, aquí en Madrid, bueno, pues estamos todavía cortos, pero tenemos ya unas cuantas pistas, que eso quiere que no... Hay alternativa en Madrid, sí, pero bueno, es una pena. Y pasa como en Guipúzcoa, en Donosti, donde también el Churi Urdín ha sido siempre y es un equipo de rancio bolengo, que se diría, pero bueno, siguen ahí teniendo por lo menos esa pista y ese club y todo. Tomás, que enhorabuena, que como decía Pedro, primero, universiadas en Lake Placid, en Estados Unidos, posteriormente el europeo en Finlandia, que haya mucha suerte. Lo veremos, lo contaremos, si Dios quiere, también, no solo a través de aquí, sino a través de Eurosport, y esperamos, bueno, pues contar grandes cosas de Tomás Guarino, como siempre lo hacemos, tratamos de hacerlo. Tomás, enhorabuena, felicidades. Gracias a ti. Enhorabuena y mucha suerte. Eso es lo que hay que hacer, y mucho estar ahí siempre, trabajando y sobre todo exigiéndose a uno mismo. Tomás, lo dicho, muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades. Nosotros, adiós. Hasta luego. Bueno, pues estamos ya con las chicas, en este caso, en el Junior Femenino, programa libre. Es ahora Senia Isa y Eva, la patinadora de la Comunidad Valenciana. Ella, como hemos dicho, originaria de Ucrania, la que está ahora mismo, bueno, pues haciendo ya este, su programa libre. Como hemos comentado, parte desde la, decimos, esta posición con 18 en 06 puntos. No tuvo ayer un buen día, precisamente en el corto, la patinadora Xenia. Pero hoy he de decir que me parece que sí que lo está teniendo. Ha abierto el programa con dos doble axeles. Por lo general, los saltos están yendo bastante bien. Como con más presencia también en el hielo y con otro aire. Igual al salir la primera y no tener nada que perder, vas mucho más relajado y entonces se la ve mucho más cómoda la pista, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Termina el programa con esta pirueta. Y tan combinada ha sido que al final se ha quedado sentada, pero bueno, ha estado francamente bien en general todo el programa. Sí, sí, creo que puede estar satisfecha, se la ha visto cómoda, ha hecho lo que tenía que hacer. Y tan cómoda se ha quedado sentada. Perdónen ahí las intromisiones un tanto tratando de ser humorista, humorísticas, vamos, de humorista a poco. Pues me ha gustado mucho, sinceramente. Ha sido un programa muy bonito. Ayer la vimos, lo sentí o lo sentimos también, que no tuvo la suerte de cara, no tuvo su mejor momento. La patinadora de la Federación Valenciana, Xenia Isayeva, pero hoy la hemos visto, yo por lo menos la hemos, estábamos comentando, que bueno, pues con mejor, mucho mejor. Más ánimo, presencia y decisión. La pirueta saltada con entrada de Butterfly. Triple Salco, que está un poco falto de vuelta. El doble lutz, doble toe. Vamos a ver ahora las puntuaciones. Ella abre esta final de la categoría junior femenina. Vamos a ver qué puntuaciones la pueden dar. Ya lo están pensando ahí. Recuerden que partía de este momento. Desde la décimo sexta posición, con 18.06 puntos. La patinadora Xenia Isayeva, de la Federación Valenciana, pero de origen de Ucrania. Mientras tanto está ya en el hielo, aunque no la estamos viendo aquí en imagen, sino nosotros aquí en directo, mirando lógicamente a la pista. La patinadora de la Federación Española, en este caso de La Rioja, donde no tienen allí federación como tal. Por eso compite a través de la Federación Española, Ruth García Solana. Estarán repasando y revisando cosas los jueces. Tendrán que hacer varios reviews y también ver si la caída del final la cuentan como que era dentro o fuera del programa. Efectivamente. Al final esas cosas que generan tanta duda es lo que hace que se retrasen un poquito más las puntuaciones. Así es. Bueno, vamos a ver ahora ya que parece que se anuncian. Bueno, pues sí, 49,27 son los puntos para el segmento libre, que con la suma del corto hacen 67,33. Por lo tanto, como ya saben, es la primera en participar y la primera por el momento en la clasificación general que se va conformando a medida que se van llevando a cabo los programas. Bueno, vamos ahora ya con la patinadora Ruth García Solana, que parte desde la decimoquinta plaza con 25,31 puntos. La patinadora de La Rioja. Doble flip, doble toe. Doble axle abierto. Doble bucle, doble toe. Axel sencillo, medio bucle, doble salto. Doble flip. Doble flip, 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 do doble bucle accident vio Tirueta combinada. Bueno, pues final del programa de la patinadora Ruth García Solana, como decimos, de la Federación, bueno, no de la Federación desde La Rioja, pero allí en la Federación, y como decimos, está bajo las siglas de la Real Federación Española de Deportes de Hielo. Eso es, y bueno, ha sido un programa un poco agridulce, diría yo, no llevaba excesiva dificultad en el programa y tampoco ha estado limpio del todo, sobre todo ha habido fallos de detalles y de cosas que le van a quitar bastantes puntos y así es una pena, sobre todo en las piruetas, en fin, cosas que luego cuando acabas el programa piensas, qué poco me habría costado hacerlo. Hacerlo un poquito más, o hacerlo del todo bien. Sí, porque bueno, caerte en un salto, pues bueno, a veces son riesgos que asumes, pero hay otras cosas que son fallos tontos, que en el momento no los tienes en cuenta, pero que luego a la hora de la puntuación, pues sí que marcan un poco la diferencia. Cosas que aprendes luego como entrenador. Efectivamente, también son pequeños detalles que también van sumando o en algunos casos van restando. Por ejemplo, la variación esa que ha hecho en la pirueta, pues directamente ha bajado el pie y a lo mejor pues tendría que haber aguantado una vuelta para que le contara la posición vertical, cositas. Que digo que cuando eres patinador te lo dice el entrenador y dices, bueno. Y bueno, sí, le haces caso, pero tampoco lo tienes muy en cuenta. Y luego cuando eres entrenador dices, ahora ya lo entiendo. Me lo decían, cuando te dan el PDF y te dicen, mira, ves aquí, si aquí hubieses esto, lo otro, pues he hecho esto, he hecho lo otro, lo que te estábamos diciendo. Bueno, vamos a ver, Ruth García Solana, esa puntuación ahora. Pues 49,72. Con lo que con la suma del corto, tiene 75,03, sube a la primera posición. Bien es cierto que Xenia Isayevá tenía una muy baja puntuación en el corto. Bueno, bueno, tenemos ya a Aida Sánchez, la patinadora de Madrid, que parte desde la decimocuarta plaza, tras el corto con 27,36 puntos. Axel Sanzillo. Triple toe con caída. Doble lucho, doble toe. Doble toe. Doble toe. Gracias por ver el video. 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 Este es el Axel Inicial, Axel Sencillo, este es el Intento de Triple Toque, que la verdad que iba súper rápido. Así que se ha abierto al final el doble Lutz. Una de las variaciones de la pirueta. Doble bucle. Doble bucle. Se ve un poco disgustada. Lógico. Vamos a ver, Aguida Sánchez Conejero. La patinadora, que tenemos ahí en imagen con su entrenadora. Y la puntuación ahora de los jueces. Pues 55,85 en el segmento libre, más con la suma del corto. Se va a una primera posición destacada con 83,21. Es ahora ya el turno de Lucía Sánchez Pardos. De la Federación Catalana, quien parte desde la décimo tercera posición, tras haber conseguido 29,49. Y empieza con doble Axel. Doble Lutz. Doble Lutz. Axel. Doble Lutz. 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 no se va doble bucle medio bucle doble sarco y directa a la pibeta estrada y por la vida. Doble flip Doble bucle Doble flip Doble flip Doble flip Role flip Role flip programa la verdad excepto el axel del principio todo lo demás bastante limpio bastante bien destacar sus piruetas con posiciones muy bonitas líneas definidas tenemos la repetición del doble axel estaba falto de vuelta falta igual un poquito de velocidad el doble toe parte de la serie coreográfica doble bucle combinación de tres saltos con el medio bucle el doble salco y la pirueta saltada lo que decía de las posiciones que están muy definidas las rodillas estiradas cuando tienen que estarlo dobles al co la pirueta ángel de su pirueta combinada y tenemos otra vez el doble axel y ya están aquí se han creado con sus entrenadoras las martas marta andrada y marta díaz esperando a que le den su puntuación pues está sumida en un disgusto a medias de repente parece que sí luego se ríe puntuación para lucia sánchez lucia sánchez ha conseguido una puntuación en el programa largo de 54 con 11 con un total de 83 con 60 queda clasificada provisionalmente en primera posición bueno pues bueno pues lucia se pone primera con 83 con 60 tras haber conseguido 54 con 11 y nada por ahora sin grandes sorpresas todas están manteniendo en los puestos eso es es ahora ya el tiempo de sofia pastor así es la federación madrileña de la pista de baldemona decimos segunda y purga y el purgatorio madre mía es el programa corto doble axel pues es el primer el purgatorio que está empezando a pasar bueno vamos a ver ahora porque seguro que se viene arriba doble luz nada no 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 un cable de bucle y va a estar tenso vamos a salir de ahí doble flip no están teniendo su problema difícil variación a ver si remonta lo que le queda doble bucle doble salto medio bucle doble salto no 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 serie coreográfica no 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 vamos a ver ahora ya la puntuación ahí está también la patinadora con los entrenadores del club valdemoro Sofía Pastor ha conseguido una puntuación en el programa largo de 44,41 con un total de 74,02 queda clasificada provisionalmente pues al final han sido 44,41 en el segmento libre con la suma del corto 74,02 cuarta posición trabaja un poco de las expectativas que tenía tras el programa corto donde había quedado quinta y ahora por el momento es decimosegunda bueno pues como hemos dicho así terminamos este primer grupo de la categoría junior femenina y ahora tiempo de pase de máquina y posteriormente ya calentamiento del siguiente grupo donde está Sara Esquiabón y Recio Nora Sae de Maturana Estela Ruiz Garrote Coral Cordovilla Gallego y Ana Ramos Molina dos de la Federación Vasca como son Nora Sae de Maturana y Coral Cordovilla y el resto de las otras cuatro restantes o tres restantes perdón de la Federación de Madrid bueno tiempo como decimos de pase de máquina ahí tenemos ya a la Zamboni en el hielo para restaurar y dejarlo perfecto para los dos grupos siguientes que nos restan nosotros en unos minutos una vez que se acabe el pase de la máquina seguimos aquí con ustedes contándoles este campeonato de España Iberdrola de patinaje artístico a través del canal de Youtube de la Federación Española de Hielo con este campeonato absoluto de España Iberdrola de patinaje artístico y sincronizado en esta ocasión aquí bueno pues magníficamente bien acompañado con Pedro Betegón y quien les habla Miguel Ángel de ayer Pedro hacemos ese mínimo alto por nuestra parte y ahora volvemos y en este caso ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya narramos. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y aquí en la pista de Hortaleza con el Club de Parejas, con los proyectos que ha puesto en marcha la Federación? ¿Qué? Y aquí en la Federación Española de Hielo? ¿Y aquí en la Federación? ¿Y aquí en la Federación Española? Pero cuando eres tan pequeñita? ¿Y aquí en la Federación Española de Hielo? ¿Y aquí en la Federación Española de Hielo? La Federación Española de Hielo? Y aquí en 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 la Federación Española de Hielo? Deben. y su doble axel con este paut doble lucha abierto, medio bucle, doble salco pirueta saltada doble clip, doble toe doble clip, doble toe pirueta combinada serie coreográfica doble lucha caída pirueta saltada con cambio de pie y el programa de Sara Esquiabón y Recio la patinadora de la Federación de Madrid que como hemos dicho partía o parte en este caso desde la undécima posición con 31,65 puntos y un programa bueno pues ha habido ahí un salto de nivel es la primera patinadora que ha hecho un triple y dos doble axeles bien así que es verdad que bueno ha tenido ese fallito al final en el doble lucha que se ha caído y otro que ha abierto pero aquí podemos ver el triple toe el primer doble axel con velocidad una buena salida en este segundo se ha sobregirado sí pero cuando lo ha cometido ya es que quiere decir que lo tiene más o menos bastante preparado y que se atreve lógicamente y se ve capacitada para meterlo en competición eso es en esta categoría de junior ya es obligatorio bueno porque es así en la regla hacer un doble axel como mínimo pero bueno a veces pues en fin no todas lo tienen igual de controlado bien vamos a ver ahora esa puntuación que le están dando a Sara Schiabone 62,33 puntos lo que hace que con el total de la suma del corto consiga 93,98 lo que la lleva por el momento a la primera posición vamos ahora ya con Nora Sae de Maturana de la Federación Vasca quien parte desde la décima posición con 32,23 puntos doble axel abierto caído hacia adelante doble salco medio bucle doble salco segundo intento del doble axel el peso totalmente hacia adelante doble bucle doble toe doble luch axel pirueta ángel con cambio de estilo serie coreográfica serie coreográfica doble lucho doble lucho caída en el doble flip no es normal porque estaba muy cerca de la valla si ha sido una caída de una mala caída digamos bueno las caídas nunca suelen ser buenas entiendes pero en este caso si te entiendo perfectamente pero además lo que me gusta lo que me gusta es que está haciendo un recorrido tremendo no para es algo verdaderamente impresionante termina con la pirueta al techo no Mary no lo que es lo menos la pero el mundo vale a qué que se fue la jefa que no se continúa algunos reivind�c al final la verdad se le veía un poco ahogada de un lado a otro de la pista no es para menos y es que hay de fondo a fondo constantemente con una fuerza tremenda tenemos el primer intento de doble axel que prácticamente ni se ha cerrado ha caído hacia adelante este es el segundo intento que ya lo ha cerrado pero tenía el peso muy hacia adelante y no ha conseguido mantener el eje la salida el doble bucle una patinadora muy veloz sí 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 doble todo y luego antes de hacer la techo en la pirueta que ha hecho antes al cambiar de pie ha cambiado también de dirección que es una cosa que muy pocos patinadores hacen la primera combinada con el cambio de cil en la posición de ángel la verdad es que ya te digo ha sido un programa vertiginoso con mucha fuerza con mucha rapidez con mucha velocidad este ha sido el golpe sí está totalmente con el peso fuera bueno parece que hay cosas que les está gustando lógicamente no la caída pero si en este caso la pirueta bueno vamos a ver ahora ya la puntuación para noras de maturana de la federación vasca pues 55 con 47 con la suma del corto hace 87 70 y va a la segunda posición por el momento 87 70 y hasta en pista estela ruiz de la federación madrileña parte desde la novena plaza con 32 con 72 puntos del corto doble axel doble axel doble bucle doble bucle Una combinación ahora también Segundo doble Axel Con Step Out Y Beta Ángel Bonitas variaciones, buena velocidad Salida difícil Doble Lutz Out Doble Flip Medio Bucle Doble Sack Off Pirueta saltada con cambio de pie Y da la serie coreográfica con este cambio de música Lutz Sartillo Doble Fit Y pirueta techo Pues muy buen programa Sí El de Estela También un programa con bastante velocidad Con bastante velocidad Buena lección de la música Con cambios de ritmo No se hacía nada monótono Cubriendo la pista Una buena coreografía Bastante completo el programa Así es Muy buenas piruetas Sobre todo la primera Es el primer doble Axel Que estaba estupendo Segundo Primera pirueta Se puede ver lo que decíamos antes El aumento de velocidad Al hacer la variación Y se hacía nada monótono Bien, vamos a ver ahora para la patinadora de Valdemoro, Estela Ruiz Garrote. Bueno, pues 63,10 la puntuación del segmento libre, con la suma del corto 95,82, primera posición por el momento. Es ahora ya el turno de Coral Cordovilla, la que tenemos ahí de la Federación Vasca. Coral, que también partiere desde la octava posición, en su caso, con 32,82 puntos del programa corto. Doble flip, doble tope, doble bucle. Secuencia de tres saltos bastante difícil. Doble luch con brazos arriba. Doble flip, doble bucle. Y la felicidad que veo en ti, cuando veo en tus ojos, la vida que sueño de que puede ser verdad, o es solo un sueño? Doble luch con brazos arriba. ¿Algún problemilla ahí, la pilueta saltada baja? No. 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 y coreográfica doble salto termina con axel sencillo doble toe y Betangel con cambio de filo, cambio baja cambio de pie Nicolal Cordovilla que termina así su programa libre dentro de una categoría junior femenina pues bueno ha sido un programa igual menos ambicioso a nivel técnico en comparación con otras patinadoras porque ni siquiera ha intentado el doble axel pero sí que es verdad que bueno es una estrategia más conservadora pero ella ha ido a hacer sus elementos bien hechos y es lo que ha hecho todos los elementos así que ha sido un programa limpio algo más fácil sí que es verdad pero bueno al final estas estrategias también también funcionan hay un famoso patinador estadounidense que está en la élite y sin embargo jason brown efectivamente que no que no hace ni los triples ni los cuádruples es un patinador que no necesita hacerlo por eso te digo pero que sin embargo luego hace unas presentaciones verdaderamente digamos maravillosas más gestuosas sí que es verdad que es un patinador y que estando ahí en el top mundial es el único digamos que a lo mejor no lleva dos tres cuádruples en los programas pero a verles bueno es una costada yo creo que sí bueno pues Coral Cordovilla consigue 60 con 35 de puntuación en el segmento libre que con la suma del corto va a la tercera posición por el momento con 93'17 y en pista tenemos a Ana Ramos de la Federación Madrileña séptima en el corto con 33'13 con el corto con 33'13 de la decreto con 33'17 m y y y ¡Suscríbete! Doble Lutz, doble TOW Doble Bucle, medio Bucle, doble Salgo ¡Suscríbete! Trabaja saltada Cambio de pie ¡Ay, qué pena ahora! Se le quedó con la cola del patín ¡Suscríbete! 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 Doble flip Doble TOW Doble TOW Pirueta combinada. Doble split. Serie coreográfica. Doble split. 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 caso de comentaristas o pareja bueno hacemos un buen trance bueno podemos valorar como satisfactoria la experiencia pero bueno esperemos sobre todo que lo que queremos es que las personas que nos están viendo y escuchando o viendo el campeonato y escuchándonos que ellos también estén disfrutando y lo estén si lo estén pasando bien y sobre todo que vayamos aportando cosas que muchas veces se pueden escapar viéndolo por la atención estamos ya viendo el último minuto del calentamiento de este grupo que va a luchar por la medalla de la última categoría que nos queda por ver el júnior femenino tras este grupo como ya se habrá acabado como tal la competición habrá bueno pues la entrega de medallas a parejas noviz advan femenino y noviz advan masculino así como a esta categoría que estamos viendo ahora la de júnior femenino bueno pues termina ya el tiempo de calentamiento sería ya el silbato del juez árbitro con lo cual las patinadoras tienen que salir de la pista y se quedará daniela montañez ahí la que tienen ustedes que es la que va a reanudar la competición abriendo este último grupo el tercero y último grupo de la categoría júnior femenina y aparte desde la sexta plaza con 33 con 46 puntos doble lucho doble tau doble lucho doble tau doble unita variación en la pirueta ángel difícil cambio de pie doble bucle medio bucle doble salco doble lobe doble lucho Serie coreográfica. Doble flip. Frueta baja saltada con cambio de pie. Frueta baja saltada con cambio de pie. Frueta techo con salida difícil. Y termina Daniela Montañez su programa largo que ha sido un programa más limpio en la jornada de hoy. Sí, porque afortunadamente estamos teniendo muy buenos programas limpios en general. Tanto en la categoría anterior, como hemos dicho, masculina de Novichat Van como ahora también a lo largo de estos programas libres del junior femenino. Así que puede estar contenta. Aquí vemos la repetición de la combinación doble Lutz, doble Tow. Aquí el intento de doble Axel. Que ha caído en dos pies. Doble flip, doble Tow. Muy buenas piruetas, tengo que decir. Esta en particular ha sido muy bonita esta variación. Que luego ha cambiado a otra en la que giraba del todo el tronco hacia arriba, hacia el techo. Que es, vamos, aparte de difícil, yo creo que la fisionomía de no todo el mundo te permite hacer eso. Bien, vamos a ver ahora ya la puntuación para Daniela. Puntuación para Daniela Montaigne. Bueno, pues 65,89. La puntuación que con la suma del corto la lleva la primera posición con 99,35. Adicionalmente en primera posición. 99,35. Bueno, pues dos puntos por encima de la que hasta ahora era líder. Que era Ana Ramos con 97,26. Y ya tenemos en pista a Marías Kitz, de la Federación Catalana. Marías Kitz, que parte desde la quinta plaza del corto con 35,64 puntos. Marías Kitz. Marías Kitz. Marías Kitz. Marías Kitz. Doble Axel. Doble Dose. Step Out. Tripleto. Doble Axel. Pileta baja saltada. Cambio de pie. Doble bucle con brazos arriba. Doble Lutz, medio bucle, doble Flip. Difícil combinación. Doble Lutz. Doble Flip, doble Tau. Pirueta combinada con cambio de pie. Con salida difícil. Serie coreográfica. Bonito y elegante programa también en este caso de María Screech. Con la música de la bohemia. Bonito, elegante, estaba muy cuidado con todos los detalles del programa. Buenas piruetas. María Screech de la Federación Catalana. Quien ha ejecutado ya su programa libre. Y que como ya hemos comentado anteriormente, ella partía desde la quinta plaza tras el programa corto. donde había conseguido 35 con 64 puntos. Recordemos que la líder tras el programa corto es Celia Garnacho Cabanillas. que es de la Federación de Madrid y terminaba líder, como decíamos en el programa corto con 44 con 18 puntos. En el momento en el que va líder es Daniela Montañez. Tras haber conseguido la suma del corto y del largo. El largo tenía 65 con 89. Un total de 99 con 35 puntos. Vamos a ver ahora a María Screech. Si se coloca por delante. Recuerden que este ya es el último grupo dentro de la categoría junior femenina. Ahora ya la puntuación para María Screech. María Screech ha conseguido en el programa largo una puntuación de 70 con 82. Pues 70 con 82. Que como suma del corto se va a la primera posición, como bien decías. Pedro con 106 con 46 puntos. Y ya tenemos en pista a la otra patinadora catalana, Alexandra Martínez. que parte desde la cuarta plaza 36 con 17. Escribete. Hecha. y en la caipa. Te pido. Y ya tenemos en pista a la otra. En la caipa. Escribete. Te pido. Pues 70. Y ya tenemos en pista también. Doble Axel, muy alto. Intento de triple bucle, doble Axel, este sí. Y va a saltar con cambio de pie. Doble Flip, doble Toe. Loot sencillo, medio bucle, doble Sarkov. Y va buscando doble Loot. Doble Flip, doble Toe. Doble bucle. Serie coreográfica. Directo de Ángel con cambio de estilo. Cambio de pie. Tirueta, techo. Final ya del programa de Alexandra Martínez Carbó. Buen programa, la verdad. Me ha gustado mucho, muy cuidada la coreografía, la expresión. Muy, muy buenas piruetas, muy centradas, muy rápidas. Y la verdad que yo creo que puede estar más que satisfecha. El único fallito así, digamos, más grande ha sido el intento del triple bucle. Pero bueno. Aquí tenemos el primer doble Axel. Enorme. La pirueta con entrada de Butterfly. Doble Flip, doble Toe. Y ahí está un salto que iba buscando doble, que lo ha dejado en simple. Pero buen programa. Te tengo que decir, Miguel Ángel, que no paraba de pensar en cuando patinaba yo porque llevé esta música hace dos temporadas en un programa largo. Y es que la estaba viendo y me acordaba de cómo me cansaba. Me estaba cansando de verlo. Pensaba, uf, uf. Pero es una música muy bonita. No, no, la música es preciosa. Sí, sí. Una música muy adecuada y muy, evidentemente, muy utilizada también en muchos programas. Sí. Y Alexandra lo ha patinado fenomenal. Y la ha interpretado súper bien. Lo que pasa es que llega un momento que cuando tú estás preparando y haciendo un programa con una música, al final terminas cansadísimo de la música porque estás oyéndola durante todos los días, cantidad de veces. Efectivamente. Y en concreto esta temporada, yo no sé, igual es por cómo estructuramos el programa largo o no sé por qué fue, cuando usé esta música que lo recuerdo como algo cansadísimo y se me hacía eterno. Entonces, cuando lo empecé a escuchar, me ha transportado esos momentos de agonía. El poder de la mente. El poder de la mente. Bien, vamos a ver. Alexandra Martínez Carbó, 69,44. Que con la suma del corto, son 105,61. Queda en segunda posición a menos de un punto de María Escrich. Y ya tenemos a Naya en pista preparada para su programa largo. Naya Olaizó la muguruza de la Federación Vasca. Conseguía 38,95 puntos y era tercera. Doble Axel, doble Toe. Sin problemas. Una combinación y magnífica ejecución de la misma. Doble Flip, doble Buble. Poco atrás, la caída del segundo salto. Pilo de Tángel. Cambio de Pilo. 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 Serie coreográfica Doble lute Doble sarco Doble axe al que viene el Pau Pirueta combinada Pirueta, ángel, cambio, baja Salida difícil Bueno, ahí ha sido un programa Creo que bastante bueno A excepción de esos pequeños fallos Que ha tenido, pero yo creo que lo ha hecho francamente bien Naya Era un programa muy completo Muy proporcionado, ha cubierto bien toda la pista Arriesgando ahí Metiendo en la segunda parte prácticamente Al final ese doble axle Que No le ha salido del todo bien Pero dice mucho del nivel que tiene Esta patinadora Igual que antes hablábamos de lo que me recordaba La música Esta me transporta A cuando Alina Zagitova Ganó las olimpiadas En el 2000 En ¿Dónde fue? En Corea En el 18 En Corea En el 18 Eso es Que llevaba esta música también en el largo Y en cada acento de la música Ha caído un salto Un programa maravilloso Y bueno Nuestra patinadora no es Alina Zagitova Pero vamos También un programa maravilloso Nunca se sabe si puede llegar en su momento Llegará, llegará Por lo pronto seguro que es más feliz que ella Sí, bueno De momento sí Creo yo, supongo Sí, sí, sí Sí, ahora mismo sí Pero bueno Muy buen programa Lo que estábamos diciendo Muy bien interpretado Y hasta el final Zagitova Lo llevábamos Con Valentina Matos Anterior Pues está bajo las órdenes Está bajo las órdenes De Territur Belice Que a veces eso es No sé si es un regalo O algo totalmente distinto A un regalo envenenado Bueno, vamos a esto Nos enseñamos 72 con 47 Que la pone Ahora mismo Como líder Con 111 con 42 Anaya Olaizola Se asegura la medalla de bronce Sí, sí Y tenemos en pista A Nuria Rodríguez Serrano De la Federación Madrileña Que se prepara Para su programa largo 40 con 20 Fueron los puntos Que conseguían El programa corto Decía un viejo refrán Que la letra consangrienta Entra Pero a veces La tiranía es mala Efectivamente Doble Axel Y ahí quienes Utilizan a las personas Como los Pañuelos de papel Usar y tirar Se escribe Y adiós Sí La verdad es que Y me viene a la mente Un nombre El que viene Me celeba Efectivamente Ha derivado Todo a la manera Que tienen En Rusia De tratar A sus patinadoras A una situación Bastante Desagradable Segundo doble Axel Que intentaba Nuria Este no le ha salido También como el primero No le ha salido 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 triple toe doble flip doble toe y está combinada con cambio de pie doble flip axle serie coreográfica doble bucle y terminaba con una caída en la pirueta baja Nuria es una pena porque es una gran patinadora muy buena patinadora porque lo ha demostrado en gran parte del programa pero ha habido ese momento que tiene tablas que ha representado a españa ya internacionalmente en gran prix en competiciones internacionales y desde luego y no ha sido su día pero a pesar de ello hemos podido dos no ha perdido en ningún momento no ha dejado de luchar en ningún momento del programa interpretando hasta el final la música pero sí que es verdad que ya es consciente de que hoy no ha sido su día cierto bueno vamos a ver porque están jugando unas medallas y la verdad es que la situación está un poco bueno pues complicada en el sentido de que hay muy poca diferencia entre unas y otras ahora mismo está de líder naya o la izola con 111 ya que había sido una tercera en el programa libre en el programa corto perdón por su parte en uria rodríguez había quedado segunda tras el programa corto con 40 con 20 y la líder por el momento tras el programa corto celia garnacho con 44 con 18 veremos a ver ahora hasta dónde la lleva la puntuación creen los jueces y también lógicamente pues ver si con el corto que si estuvo bien puede mantenerse ahí entre los tres primeros puestos que se quedara fuera del pódium sería una pena porque al final estará una patinadora que iba a luchar por la medalla de oro es una patinadora que tenía opciones a ganar que puntuación para nulia rodríguez lo disgusto se lo está llevando y bien puntuación en el programa largo de 66 con 89 con un total de 107 con 0 9 que le clasifica provisionalmente en segunda posición representando la a ver bueno pues se asegura la medalla de bronce efectivamente consigue 66 con 89 que hacen 107 con 0 9 y de momento como bien dices tú pedro 107 con 09 una medalla de bronce ya sabe que la tiene y en pista y en pista celia garnacho lista para su programa largo como ya hemos dicho parte desde la primera posición con sus 44 con 18 puntos y con ella se cierra ya la categoría y el campeonato en lo que aparte de competición se refiere axel sencillo buscaba doble x 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 triple bucle con caída pirueta techo con salida difícil doble axel con apoyo de mano pirueta combinada serie coreográfica serie coreográfica doble bucle axel doble luz medio bucle doble sal coge dos pies y doble flip todo sencillo pirueta baja saltada cambio de pie que pena los errores que ha tenido efectivamente les ha jugado una mala pasada a celia y a nuria que su compañera los nervios y la presión a lo mejor de ser las favoritas para la medalla veremos a ver vamos a ver porque en este caso celia si llevaba una mayor puntuación del programa corto lo que la puede también salvar y veremos a ver ahora la puntuación de los jueces lo que dicen y donde la colocan pero es una pena porque realmente ella por ejemplo el doble axel es un salto que lleva haciendo mucho tiempo y lo tiene perfectamente controlado y no le ha salido bien uno lo ha abierto este triple tos y que lo ha hecho bastante bien el triple bucle que lo hizo muy bien en el corto pero aquí pues se le ha torcido completamente el tobillo al caer pero bueno al final como nuria es una patinadora con tablas y se nota a la hora de saber llevar el programa hasta el final a pesar de los errores no dejan de interpretar de luchar hasta el último elemento y de no tirar la toalla digamos además tenía en este caso es una chica que tiene también muy buen estilo muy buena figura si tiene muy buenas líneas y lo sabe aprovechar también ella al final luego cada patinador sabe cuáles son un poco los puntos fuertes que puede explotar y es verdad que tiene una figura y unas líneas muy bonitas en el hielo bueno vemos que celia se lo toma se lo está tomando bien sí 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 afortunadamente por lo menos que no que no nos robe el buen humor en los contrarimpos yo por lo que la conozco se lo toma todo con mucha filosofía y me parece estupendo ya sabes que la filosofía oriental siempre ha sido una buena filosofía vamos a ver ahora una puntuación de setenta y tres con sesenta y cinco con un total de ciento diecisiete con ochenta y tres que le clasifica provisionalmente en primera posición pero vamos por el griterío por el griterío creo que que ha quedado campeona efectivamente has entendido perfectamente setenta y tres con sesenta y cinco en el segmento libre y ciento diecisiete con ochenta y tres damos por finalizada la competición si efectivamente lo que decía antes el tener las tablas que tiene tanto ella como como nuria la parte técnica que hoy no ha salido se ha visto compensada por la parte de componentes en la que se evalúa la performance es que tiene skills digamos un poco el patinaje la presentación como presentas interpretas el programa y eso tanto ella como nuria lo tienen muy cuidado y les ayuda a compensar los errores técnicos que han tenido hoy de todas maneras el podio queda igual aunque con un intercambio de puestos igual que en el corto la campeona es celia garnacho cabanillas con ciento diecisiete con ochenta y tres la medalla de oro la medalla de plata para naya o la izola muruza con ciento once con cuarenta y dos y el bronce para nuria rodríguez serrano con ciento siete con cero nueve bueno pues la verdad es que ha sido también una final interesante muy interesante por los buenos programas que hemos visto y luego bueno pues tiene también su cosa lógicamente de esos en qué sitio nos vamos a quedar o se van a quedar cada una de ellas dentro del podio efectivamente sí ha estado muy interesante con tensión hasta el último momento y además con un gran nivel en este último grupo y bueno tomando unos riesgos que eso siempre tiene sus consecuencias sí sí lógicamente pero muy bien y pues no no podríamos dar ya por concluido no sí sí totalmente ahora mismo ya ya se ha acabado con esta última prueba con este último eh grupo como es bueno la categoría de junior femenina y bueno ya ven a ustedes ahí preparando ya las cosas para el podio que en seguida se van a llevar a cabo bueno pues la entrega de medallas de parejas de novizatrán femenino de novizatrán masculino y de junior femenino pues por nuestra parte nada más ya dejarles ahí con esta entrega de premios y recordarles como estábamos diciendo que a partir de las seis y media podrán ustedes disfrutar también aquí a través del canal de youtube de la federación española de patinaje de la federación española de deportes de hielo en este caso eh lo que va a ser la gala la gala de clausura de esta de esta edición del campeonato de españa de patinaje artístico el campeonato de españa y verdrola de patinaje artístico pedro betegón muchísimas gracias ha sido bueno eres un descubrimiento no como patinador si ahora mismo ya como comentarista como así lo han dicho nuestros amigos a través del canal de youtube y del chat y yo te agradezco infinitamente bueno pues tu labor a lo largo de estos días como también ayer y bueno el viernes sábado y domingo de marta la viña quienes habéis estado bueno pues aquí al pie del cañón también acompañándome y sobre todo dando muy buenas indicaciones y consejos y aportaciones interesantísimas dentro del mundo del patinaje que tanto y también conocéis especialmente tú que has estado ya bueno pues a nivel internacional tiempo aquí ahora ya de entrenador y impartiendo esas clases y esos conocimientos que tú tienes como ocurre con otros entrenadores gracias a ti miguel ángel ha sido muy fácil muy divertido y nada nos ya nos veremos si dios quiere si dios quiere por supuesto que sí estaremos viéndonos en los en las pistas y a través de las redes de misiones por nuestra parte nada más amigos muchísimas gracias a todos ustedes parte de pedro betegón de quien les habla miguel ángel yañez y como no dar las gracias a nuestros compañeros en la parte técnica tanto los operadores de cámara como montaje como realidad realización por estas tres misiones que estamos haciendo que ellos siguen como ya digo ahora con la entrega de premios con la entrega de medallas con el podium y posteriormente de seis y media siete y media de la tarde con la gala de competición y de clausura de este campeonato de españa de patinaje artístico gracias también a la federación española de deportes de hielo por haber confiado en nosotros para haberles transmitido todo lo que hemos hecho a lo largo de todos estos tres días y que esperemos y esperamos que les haya gustado y hayan disfrutado con este campeonato de españa de patinaje artístico donde ha sido y ha brillado a un nivel verdaderamente alto nada más amigos gracias y hasta siempre chau 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 ¡Suscríbete! 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 Damos inicio a la entrega de medallas del Campeonato de España Absoluto Iberdrola 2022 de patinaje artístico. Participarán en la ceremonia Frank González, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, y Eusebio Álvarez, vicepresidente de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. La misión de taparle en este lado derecho a Nahuel Molina. Categoría Advanced Novispers. Primer clasificado, Sofía Gómez y Martín Priede, de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Ahora salió a su paso Enzo Fernández. Teo que jugó con Koundé, uy que balón le ha entregado Koundé a Baram. Cualquier error aquí es importantísimo con la presión de Messi, pero le van a pitar falta a Leo Messi. Presionó a Messi para robar esa pelota sobre Teo Hernández. No ha habido falta del crack argentino. Ahí tenemos relación. La protestaba de eso Juan Carlos Leó Messi y se iba dialogando con el futbolista de Francia. Bueno, es un denominador común a lo largo de todo el campeonato que la mayoría de las selecciones se han quejado de los arbitrajes. A ver qué es lo que sucede en el día de hoy. Está pitando Marcinia, que ya ha dirigido ambas selecciones en este Mundial. Pitó el Francia-Dinamarca en la fase de grupos y en octavos el Argentina-Australia. Y en ambos casos, ganó Francia, ganó Argentina. Es Barán, el que tiene la pelota en su poder. Categoría Parejas Junior. Primer clasificado de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, Inés Muden y Alejandro García. Sigue jugar con Chouameni, está esperando Teo por la izquierda. Avanza Chouameni con el balón. Mira hasta dónde ha llegado Julián Álvarez para hacer falta. Creo que esto lo tiene muy claro. Segundo clasificado, Linda de Nardín y Patricio Rossi. Que nadie haga una buena conducción. Y sí que ahora mismo el compromiso defensivo de todos es excelente porque los primeros minutos es lo que toca. Es Barán, Barán jugando para Teo. Había tocado ahí la pelota Rodrigo de Pol que se está vaciando en estos primeros minutos de juego. Es Enzo Fernández, Enzo Fernández que combina con Messi. Gran balón de Messi. Vamos a ver la llegada de McAllister. McAllister para Di María, avanza Di María por la parte izquierda. Peligro a favor de Argentina. Ahí va Di María. Di María de nuevo con McAllister. Como le ha cerrado ahí el espacio por la derecha. Koundé, balón que roba Griezmann aunque lo pierde Griezmann en la salida. Julián Álvarez, Di María. Di María que intenta meterse en el área. Sigue Di María la pelota atrás. No va a haber remate ahora sí. Rodrigo de Pol. Vamos a Rodrigo de Pol en tiro. La pelota se va a marchar. A saque de esquina. Ha tocado Barán, balón a córner. Saque de esquina para Argentina. Ahí vemos a Rodrigo de Pol que se prepara para el disparo con la pierna derecha. Toca en Barán. Y se va por la línea de fondo. Es saque de esquina. Estamos viendo la final de la Copa del Mundo en la 1. Desenlace final del torneo. Último partido de los 64 que se han jugado en este Mundial. Vale o Messi. Vale o Messi a poner la pelota en movimiento en este saque de esquina. Ojo al balón parado argentino. Messi para golpear con la pierna izquierda. Vemos 1, 2, 3, 4, 5 hombres en el área. Muy cerrado el envío de Messi. Categoría Advanced Nobis femenino. Primera clasificada de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno no ha seguido. Messi la pelota para Rodrigo de Pol. El centro de Rodrigo de Pol. Ojo a ese balón aéreo. El movimiento, el árbitro que dice que no ha pasado nada. Ahora sí. Ahora sí ha pitado falta. Le ha costado, pero al final en ese barullo ha acabado por pitar falta. ¿Y qué? Segunda clasificada Ariadna Gupta, de la Federación Catalana de Esports de Ivern. Tercera clasificada Adriana Seguí, de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Lo ha empujado, yo creo que el jugador francés, argentino, y eso ha hecho que le dé a Lloris. Pero la culpa no tiene nada que ver con el, en este caso creo que era Romero, ¿no? Empujan a Romero, Romero choca con Lloris y el árbitro ha pitado falta. Lloris ha hecho daño, de eso ya han entrado las mujeres. Se ha atenderle porque el portero de Francia sigue en el suelo. Decía Juan Carlos que es un balón difícil porque tú tienes que perder lo que es la visión del campo y solo centrarte en la pelota que está muy arriba. Y eso hace un poco hasta que te puedas desequilibrar, ¿no? O que no tengas noción de lo que pasa alrededor. Y es una jugada bastante difícil. Ahí ha estado muy bien Lloris en la primera no salir y en la segunda cuando ha decidido salir pues ha habido la falta que ha hecho yo creo el compañero suyo a Romero. La falta que le ha hecho a Romero ha empujado después a Lloris y el árbitro ha indicado falta. Ojo que Lloris está en el terreno de juego como nos decía Lara, este jugador que es el más internacional de la historia de Francia. ¿Ibas a decir Carlos? Sí, iba a decir lo que está comenzando Iker. Él habla desde el punto de vista de la vida. Categoria Novisa Advance masculino. Pòdium del Campeonato de España Absoluto Open. Primer classificado Raúl García de la Federación Andorrana de Esportes de Gel. El portero sale, a los centrales nos dan la vida porque es un balón difícil para nosotros y entendemos que es más fácil para el portero pero como bien dice Iker es difícil medir cuándo salir y cuándo no sobre todo porque hay mucha acumulación de hombres y pueden chocar hasta con tu propio compañero. Pòdium del Campeonato de España Absoluto. Primer clasificado Nicolás Rouco de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Segundo clasificado Juan Ureña de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Tercer clasificado Mario Sanz de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Del Campeonato del Mundo la 1 empate a 0 en el marcador. Pelota larga con toda la ventaja para Barán. Ante Julián Álvarez que va a seguir peleando ahí. Barán con Lloris. Lloris que tiene que despejar y va a jugar con Mbappé. Ha cortado Nahuel Molina. Balón para Rodrigo de Pau. Le va a apoyar Nahuel por el lado derecho. Este es Messi. Apertura otra vez Messi buscando a Di María constantemente en ese lado izquierdo. Di María en el centro buscando a Messi. De nuevo. Uy, qué pelota. Acaba de sacar Choumeni. Qué balón ha sacado Choumeni porque iba para Messi. Insiste Argentina. El despeje de Teo que pedía Manos. Sí. Eso es lo que ha indicado el árbitro ahora. Sí, los centrocampistas de Francia tienen que estar muy atentos a esos pases a Messi. Él siempre busca ese pase atrás, no como ahora. Y bueno, tanto en el Barça como en el PSG como aquí con la selección ha metido muchísimos goles así. Categoría Junior Femenino. Primera clasificada Celia Garnacho. De la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Sí, ha empezado mejor, ¿no? Han encontrado ya un par de veces a Leo entre líneas. Leo pues ha encontrado a Di María. Los jugadores se marcan diferencias en la zona. Segunda clasificada, Naya Olaizola. De la Federación Vasca de Deportes de Invierno. Francia todavía no se ha dejado ver. Estamos viendo a Barán. Barán que juega con Griezmann. Un hombre importantísimo. Tercera clasificada, Nuria Rodríguez. De la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. No se pierde un partido con Francia desde marzo del 2014. Partido oficial. Este es Teo Hernández. Teo Hernández con Mbappé. Muchas gracias. Damos por finalizado el Campeonato de España Absoluto Iberdrola 2022. Le recordamos que a las seis y media comenzará la gala de exhibición. Tembreo. El Campeonato de la Teo Horao. Chau. López en la gala de exhibición.